Asocasol es un grupo de amigos acá del municipio, ya bastante adulto ya, que es por un día de jolgorio, de carnaval, decidimos hacer el grupito y coronar al rey cachón de ese año, eso hace más o menos 15 años. Comenzó el grupo, la asociación, tenemos los fundadores, que es el señor Gerardo Vecino, el señor José Zapata, el señor Rodrigo Martínez, que actualmente es consejero del municipio, la doctora Silena Córdoba, que es la secretaria a DOD, y mi persona. Hace siete años se trasladó para acá, para mi casa, porque eso nació allá en la casa del señor Camilo Barceló, subió aquí en mi casa, seguimos haciendo el mural todos los años, coronamos al rey de cada año, le ponemos su corona y su vaina, hacemos una vaina bacana entre los amigos. El rey cachón, eso depende al cacho que le peguen en el año, ya me entiendes, ahí se hacen las estadísticas, los apuntes y a final de año hacemos el tabulado, sacamos cuenta y el que tenga más cacho duro, preciso y conciso, ese es el rey cachón. Como este año es el señor Quique Barraza, popularmente de Difra de Burro, que el hombre se casó, duró 12 años de amores, se casó y a los tres meses la mujer le pegó cacho, ese es el rey cachón del 2018.